Bueno, ahora estoy con la famosa en Nicola. Ella es la que me va a enseñar cómo se hace una verdadera hoja de parra. Está aderezando un poco de aceite. Así sea el profe parra, el premio. Un poco de aceite. Les juro que me va a parecer la Virgen María. Yo voy a tener dos puertas abiertas de las cuales yo voy a tener suerte. Bueno, vamos a ver. No, no, no. ¿No? No, no. ¿Puedes ver con María? ¡Ay, Dios mío! ¡Le danla! Dice que tengo un buen corazón y que la Virgen María otra vez está en contigo. Estoy vestida de una novia típica de Belén, lista para casarme. ¡Gomorni en mi vida, me gustan mucho más de amor, no voy a dejar más de amor. ¡Agathar las manos sin la vida, no voy a dejar más de amor! ¡Garrabi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!